El actor y empresario Alfredo Adame regresará a los escenarios mexicanos con una puesta en escena que aborda la vida de hombres casados, viudos y divorciados, y a él le tocó interpretar al divorciado por pura coincidencia. Arranca una obra o el 26 de diciembre en esas andamos ahorita, no les digo cuál ni con quién, pero ya tengo el libreto, ya lo leí, ya me gustó, es una obra donde va un divorciado, un soltero, un viudo y un casado, yo soy el divorciado, en el papel del divorciado, y es una obra muy buena, muy muy buena. Esto de ninguna manera es catarsis, pues no le interesa. No, qué catarsis ni qué nada, es hacer una obra de teatro y ya, lo de la vida real es otra cosa, supera cualquier obra de teatro. Mostró una fotografía de su actual pareja con quien se le ve muy sonriente, y dejó en claro que es un romance que poco a poco va caminando positivamente. Para que un clavo saque a otro clavo fácilmente, tiene que ser de mayor calibre. Se sorprendió sobre los rumores que aseguraron que el actor está provocando este nuevo amor para darse publicidad ante este chisme, esto fue lo que respondió. ¿Tú crees que yo necesite publicidad? Yo no creo. Bueno, y menos, y menos con una mujer, y menos con jugar con el público en ese sentido. Pues publicidad, ¿para qué? Mejor me voy aquí al parque de Coyoacán y me doy unos besos con Rosy Mendoza, eso sería publicidad, ¿no? Y le mando un saludo a mi preciosa Rosy Mendoza, que es un amor, este, eso sería publicidad. Se informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.